El granero del mundo importa soja de Brasil y Paraguay. ¿La razón? La sequía hizo que sea una campaña agrícola para el olvido. Pasan los meses y la falta de lluvia no da tregua. No lo dicen solo los números, sino también este mapa de la NASA que muestra la diferencia entre marzo de 2022 versus marzo de 2023. Pasó un año entero con muy poca lluvia y llegó un verano que terminó de destrozar todo. Un grado 3 arriba de lo normal y 29,2% más seco de lo normal. Además, el impacto de la sequía se vivió en varios puntos del país con la aparición de trips, insectos que se propagaron masivamente por el efecto del calor y la falta de agua. Pero no todas son pálidas. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, después de casi tres años, el fenómeno de la línea está terminando. Sin embargo, recién para la segunda mitad de 2023 veremos el inicio de mayor frecuencia de precipitaciones, algo que el campo tanto espera.